Hola amigos de YouTube, hoy vamos a ver cómo tocar la canción No Hay Paredes de Jesús Adrián Romero. Vamos a ver la introducción, los acordes y el solo que hace la guitarra. Antes de continuar te invito a que te suscribas al canal si aún no lo estás y que actives la campanita, que eso nos ayuda muchísimo. Y si al final del video te gustó, regálanos un like. Muy bien, primero voy a hacer la introducción y luego voy a explicar paso a paso cómo hacerlo. Ok. Para hacer la introducción, con la mano izquierda solamente haremos esto. Haremos Fa, Si bemol, Re y Si bemol. Y con la mano derecha haremos esto. Haremos Fa en segunda inversión. Y luego hacemos esto. Hasta Fa. Entonces sería... Una vez que llegamos a Fa, cambiamos con la mano izquierda y hacemos Si bemol. Y luego con la derecha hacemos Re. Algo importante es que primero tiene que ser la izquierda y luego la derecha. De esa manera. Primero la izquierda, luego la derecha. Otra vez. Otra vez. Ok. Luego de eso, hacemos esto. Re con Si bemol. Esto es muy parecido al principio, solo que en vez de poner Do, lo hacemos con Re al principio. Entonces hacemos esto. Y cambiamos con la izquierda. Hacemos Re y luego Re aquí, para la derecha. Y luego otra vez. Pero una vez que llegamos a Fa, hacemos Si bemol y hacemos esto. Otra vez. Entonces todo junto sería así. Voy a tocarlo lentamente. Ojo, algo importante es que no debe ser de esa manera. Primero debe ser la izquierda y luego la derecha. Izquierda, derecha. Luego de eso, cuando vienen las estrofas, los primeros versos, lo que haremos será esto. Fa, Si bemol, dos veces. Luego, sol menor y do. ¿Qué es cuando dice? Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Y repetimos. Fa y Si bemol. Quiero que entre la gente seas conocido. Hacemos Sol menor. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Luego de eso, hacemos nuevamente Fa y Si bemol. Pero luego hacemos un ligero cambio. Que es cuando dice. Quiero llevar tu voz por todo camino. Y de tu amor hablar con desconocidos. Luego de eso, en vez de hacer Sol menor, haremos un La menor 7. Entonces lo haremos de esa manera. Con izquierda hacemos La y Mi. Y con la derecha hacemos Sol y Do. Y luego hacemos Sol menor. Y hacemos Do. ¿Qué es cuando dice? Quiero llevar tu voz por todo camino. Y de tu amor hablar con desconocidos. Al lugar donde trabajo. A la escuela y donde viajo. Te quiero llevar. Ok. Luego de eso, seguimos el coro. En el coro lo que haríamos será esto. Si bemol. Re menor. Sol menor. Y Do. Que es cuando dice. Fuera del templo y la religión. Por todo pueblo y toda región. Entre las gentes que vagan hoy. Y luego Do. Sin rumbo fijo. Sin dirección. Y luego esto solamente se repite. Entre las plazas de mi ciudad. En donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré. Pues no hay paredes que te puedan esconder. Ok. Luego del coro. Hacemos nuevamente la introducción. Exactamente igual como en el principio. Exactamente igual. La diferencia es que. Hay una guitarra después. Entonces. Pero el piano hace exactamente lo mismo. Luego de eso. Vuelve a las estrofas. Luego otra vez al coro. Y entonces. Luego del segundo coro. En la segunda parte. Hacemos esto. Para repetir el coro. Por todas partes te llevaré. Pues no hay paredes que te puedan esconder. En esa parte solamente hacemos esto. Pues no hay paredes que te puedan esconder. Fa. Fa. Y hacemos do. Otra vez. Y otra vez el coro. Fuera del templo y la religión. Muy bien. Luego de ese coro. Ya del último coro. Viene el solo de la guitarra. Esa parte lo hacemos de esta manera Ok, entonces lo que hacemos es esto Muy parecido a la introducción Con la izquierda hacemos fa Si bemol Re Y si bemol Y con la derecha hacemos esto Primero ponemos fa Y luego hacemos esto Luego hacemos Y luego hacemos Entonces juntos sonaría Luego de eso Viene ya la última parte de la canción Que es cuando dice Mi amigo siempre tú serás En esa parte hacemos exactamente lo mismo Que hicimos hace un momento Exactamente lo mismo Que es cuando dice Mi amigo siempre tú serás Mi amigo siempre tú estarás Amigo yo te llevaré La 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 Es exactamente igual Bueno cuesta un poquito tocarlo Y cantarlo al mismo tiempo Pero si es prácticamente lo mismo Y así sería como se toca esta canción Si te gustó te invito a que le des like Lo compartas con tus amigos Y espero puedas tocar esta canción En tu casa En tu iglesia Y si tienes alguna pregunta Puedes dejármela en los comentarios Hasta la próxima Música Música